La información equidistante que usa la Sociedad Geográfica de los Estados Unidos es el mapa de la Tierra Plana. El logo de las Naciones Unidas es de hecho otro ejemplo de ello, un mapa de la Tierra Plana dividido en 33 secciones mazónicas. Pero lo que ustedes pueden hacer es buscar Tierra Plana o Flat Earth en Google, y ahí encontrarán un mapa que tiene una forma de disco donde el polo norte se ubica en el centro y todos los continentes se expanden hacia afuera a partir de ese centro. Por otro lado, la Antártica, en lugar de ser un continente de hielo en la parte inferior del globo, como siempre lo hemos visto, en realidad es algo que nos rodea 360 grados, y ¿qué tan lejos llega ese hielo hacia afuera? En realidad es desconocido hasta este punto por nosotros. Así que hay un gran encubrimiento. Eso es el Tratado Antártico. Es por eso que tú y yo no podemos de manera independiente explorar la Antártica. Por eso, cuando gente como Jarl Anderhoy trató de ir allá, se le pidió volver a punta de pistola y se lo puso en prisión. Así que existe este gran plan de encubrimiento. No sé qué tan lejos llega el hielo, si hay una orilla, o una barrera, o un domo, o un plano infinito, pero lo que sí sabemos es que la Tierra y el agua son completamente planos. Hasta donde podemos mirar y medir, el horizonte es completamente plano, tan alto como podamos llegar. Todos los cohetes y globos aerostáticos amateurs enviados hasta 20 millas de altura, que es lo que más o menos puede elevarse uno de estos artilugios o artefactos, el horizonte ahí es plano todo alrededor y se eleva hasta el nivel de la cámara. Elevarse hasta el nivel de la cámara sería totalmente imposible en una Tierra en forma esférica. No importa qué tan grande si es esfera, porque en el momento en que te elevas tendrías que mirar para abajo para ver la curvatura y tendrías que mirar hacia abajo para ver el horizonte. Pero lo que realmente pasa ahí, si tú te elevas en un globo aerostático, es que el horizonte se eleva junto contigo. Todo el plano se eleva junto contigo al nivel de tu vista, sin importar qué tan alto te hayas elevado. Eso sería, pensémoslo, imposible en una Tierra en forma de pelota. Si tú estás en un planeta con forma esférica y te vas elevando en un globo aerostático o en un avión, no podrías ser capaz de mirar derecho en tu ventanilla al horizonte. Tendrías que mirar hacia abajo, más y más, para poder ver el horizonte conforme tú te fueras elevando. Lo cierto es que tú nunca podrás ver el horizonte mirando hacia abajo, hacia la Tierra. Siempre te elevarás a tu nivel.